... Palencia, tu destino, lo están leyendo en pantalla. Bajo ese lema acude un año más Palencia Turismo, lo que es lo mismo, Ayuntamiento y Diputación, Aintur, la feria de turismo de interior por excelencia, de cuantas se celebran en la comunidad autónoma. Las puertas del ferial en la capital vallesoletana se van a abrir de jueves a domingo esta semana y Palencia pretende desplegar su artillería más pesada para atraer a visitantes y, sobre todo, para hacer negocios con plataformas y operadores. Es el aspecto menos visible, pero más importante de esta cita con el turismo de interior. Nuestros excepcionales y diversos recursos, naturales y patrimoniales, nuestra actividad cultural, tanto en la provincia como en la capital y, sin duda alguna, un destino de calidad vinculado, como siempre, a los deportes extremos, a la montaña, al patrimonio y, también, estando presentes, como he dicho, en ese objetivo de Aintur Negocios, en el mercado de contratación y la comercialización de todos nuestros recursos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los emprendedores palentinos cuentan desde hoy mismo con un nuevo apoyo a la hora de iniciar sus proyectos empresariales. La Asociación de Serniors Españoles para la Cooperación Técnica, SECOT, empezará a asesorar a quienes quieran emprender un negocio. Diez empresarios jubilados forman parte de la delegación de Palencia. Se trata de personas que tuvieron cargos de responsabilidad durante su etapa laboral en diferentes ámbitos. Ahora aportarán su experiencia de manera voluntaria. La iniciativa STEM Talent Girl llega a Palencia con el objetivo de despertar entre las mujeres vocaciones STEM, profesiones masculinizadas vinculadas a las tecnologías, las matemáticas o la ciencia. La directora de la Fundación Renault ha sido la protagonista de la primera de las Masterclass. Por primera vez en 24 años, las jornadas taurinas de Castilla y León van a tener lugar en Palencia. La cita es el miércoles y entre los ponentes, Chapo, Apaol Aza, tertuliano y portavoz de la Fundación del Toro de Lidia, o Carlos Martín Santoyo, director del programa de esta casa. Gran Ayoro. En lo estrictamente deportivo no ha sido un gran fin de semana porque perdió el chocolate estrapa, tampoco cosecharon buenos resultados los equipos de tercera, pero eso sí, el Becerril ya tiene rival en la Copa del Rey y es todo un clásico de la primera división. La Real Sociedad será el equipo al que se enfrentará el Becerril, tendrá que jugar en la nueva balastera y será en la semana del 16, 17 o 18 de diciembre. Veremos qué día finalmente, pero la Real Sociedad, todo un clásico, puede que incluso llegue gente de fuera y se esperan precios populares nada más en la balastera para que todo el mundo pueda disfrutar de un partido de primera división. Hoy el turismo por razones justificadas es nuestro asunto de portada. Los últimos datos relativos al turismo no son para nada esperanzadores. En Castilla y León, en septiembre y con respecto al mismo mes del año pasado, las pernoctaciones del turismo rural cayeron un 6,38%. Valencia sigue la misma tendencia, incluso más acentuada, lo están viendo. Las pernoctaciones descendieron un 21,1% hasta las 7.598. Es la segunda caída más importante de toda la región, solo por detrás de Valladolid. Descienden las pernoctaciones y también los turistas, lo ven también en imagen. En este caso, un 22,9% hasta los 3.777. Para revertir estos datos y crear sinergias, Ayuntamiento y Diputación acudirán un año más a Intur, la Feria de Turismo de Interior del Ferial de Valladolid, que en este 2019 cumple 23 años y que se celebrará entre los días 21 y 24, entre el jueves y el domingo de esta semana. Este que van a ver será el stand conjunto en el que bajo la marca Palencia Turismo se intentarán vender las bondades de estas tierras. Un espacio expositivo de 122 metros cuadrados en forma de isla en el que las personas en esta ocasión y no los espacios serán los protagonistas. El lema elegido, Palencia, tu destino. Aunque las tendencias cambian y la forma de vender el turismo también, Diputación y Ayuntamiento con la bandera de la marca Palencia Turismo regresan a Intur, por ser esta feria el centro de negocio y desarrollo del sector en la región por excelencia. Nuestros excepcionales y diversos recursos naturales y patrimoniales, nuestra actividad cultural, tanto en la provincia como en la capital y sin duda alguna un destino de calidad vinculado, como siempre, a los deportes extremos, a la montaña, al patrimonio y también estando presentes, como he dicho, en ese objetivo de Intur Negocios en el mercado de contratación y la comercialización de todos nuestros recursos. Entre las novedades de Diputación en su oferta, el enoturismo, las bodegas del Cerrato y la arquitectura en tierra, una guía de Astudillo, el auto de Gómez Manrique, el Camino de Santiago Olvidado o el ROM y los alimentos de Palencia. Todo ello incluido en tres grandes ejes, lo digital, lo innovador y el deporte y la sostenibilidad. De la provincia a la capital, el nuevo equipo de gobierno quiere duplicar las partidas de turismo y cultura, conscientes de que en el sector hay muchas oportunidades de negocio. Impulso, el convencimiento en la necesidad de que el turismo tiene que ser una parte aún más importante, que tenemos que potenciarla. Lo ha dicho antes Ángeles, el turismo también debemos de verlo como una industria, una industria que combina la cultura, que combina el conocimiento, que combina la gastronomía, que combina todos los elementos fuertes que tiene nuestra capital y nuestra provincia. La Palencia Monumental, la Palencia Gastronómica, la Palencia Cultural, la Palencia Ciudad del Café y la Palencia Internacional son los cinco ejes de su apuesta. Nace en Palencia, SECOT es la asociación sin ánimo de lucro formada por empresarios jubilados, cuya misión es ahora apoyar y aportar su experiencia a los emprendedores. Hoy, la Cámara de Comercio ha firmado un convenio de colaboración con SECOT para desarrollar proyectos en estas tierras. Acaba de echar a andar y ya cuenta con la participación de diez seniors que se encargarán en Palencia de apoyar a los emprendedores en la puesta en marcha de sus ideas. Las empresas que se van a hacer nuevas ahora no solamente tienen que ser exitosas, sino también duradoras en el tiempo. Y la experiencia de gente que ha estado formando parte, bien de empresa o bien financieros, pues su experiencia y sus conocimientos van a hacer que estas personas nuevas, estos chavales o esta gente que ha empezado con estos nuevos negocios, adquieran esos conocimientos de una manera que creo que es muy importante para los nuevos emprendedores. Entre sus actividades impulsan premios a la excelencia para emprendedores. Este año dan un paso más. Van a seleccionar en cada una de las provincias de Castilla y León diez proyectos de egresados de la universidad y de estudiantes de FP. Solo quedará un finalista por provincia que contará con el asesoramiento, acompañamiento y seguimiento de tres a cinco años de la viabilidad de su negocio. Los ganadores de esta primera edición optarán a un premio cum laude que consiste en la preparación de un plan estratégico de tres a cinco años con objetivos anuales, seguimiento mensual. De esta forma, fortalecemos todos los inicios asegurándoles el éxito de su propia empresa. Desde SECOT calculan que los proyectos cuentan con un índice de fracaso del 80% durante el primer año, una tendencia que quieren revertir con esta iniciativa. La Asociación de Seniors Españoles para la Cooperación Técnica cuenta por toda España con más de mil voluntarios, 24 delegaciones y 18 oficinas. La Biblioteca Pública ha acogido este fin de semana un encuentro de la iniciativa STEM Talent Girl que busca promover el talento en materias como ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas entre la población femenina. Las alumnas seleccionadas conocieron de primera mano experiencias de mujeres vinculadas, en este caso, a una de las industrias de referencia en Palencia como el Renault. Puede que el día de mañana estas chicas sean científicas, matemáticas o ingenieras y llegado el momento recordarán que alguien les dio un impulso que necesitaban para decidirse por estas materias. Yo creo que hay que animarlas porque ahora ya es compatible con el ocio, con tus amigos, con tener hijos, entonces hay que poner en valor el talento de valor de las chicas, hay que animarlas a quitarles ese miedo a que estudien y a que tengan unas profesiones que tienen máxima empleabilidad. El programa STEM Talent Girl busca precisamente animar a las niñas a entrar en áreas poco habituales para ellas en las que poco a poco se está acabando con esta brecha. Así lo confirmaron desde Renault algunas de sus ingenieras. Trabajan en la cadena de producción de Renault y que son dos mujeres muy realizadas y felices, pero también le quiero decir que lo importante de la vida es que ellas hagan, que vayan hasta el tope de sus posibilidades, de sus capacidades. Yo creo que hay que aspirar a lo que de corazón y de cabeza te pide el cuerpo. Y si pueden posicionarse porque lo tengan también como objetivo en carreras tecnológicas, científicas, de ingeniera, mejor todavía porque faltan mujeres. Un ejemplo a seguir por su lucha y su capacidad de realización que marca el camino a las profesionales del mañana. Los cocineros José Luque, Ramón Lapullade y Jorge Ochoa han participado hoy en un curso sobre alta gastronomía en miniatura. Es una jornada en la que participan un total de 20 hosteleros de la ciudad sobre las técnicas, trucos y buenas prácticas en la elaboración de pinchos innovadores de calidad y buena presentación, a buen precio además. Los participantes podrán hacerlo y ponerlo en práctica en la primera ruta de pinchos que se va a poner en marcha en la capital, que es Tapa-Palencia-Sabor en dos bocados que se va a celebrar entre el día 5 y 15 de diciembre. Por primera vez en sus 24 años de vida, las Jornadas Taurinas de Castilla y León se van a celebrar aquí en Palencia. Su principal objetivo en esta edición es poner en valor a la tauromaquia como patrimonio cultural del campo a la plaza de toros, pasando por los festejos populares. El miércoles se van a celebrar y va a tener lugar ese mismo día el acto central de estas jornadas. Palencia apuesta por la tauromaquia como motor cultural. Desde el Ayuntamiento de Palencia consideramos que la cultura es una industria fundamental para el desarrollo de nuestra capital y de nuestra provincia. La capital será la sede el miércoles de las Jornadas Taurinas de Castilla y León. En 24 ediciones será la primera vez que se celebren en Palencia. Con tradición taurina, con pasión por la tauromaquia y que yo creo que va a saber responder perfectamente a estas jornadas. El objetivo de este año, poner en valor la tauromaquia como patrimonio cultural en todas sus vertientes. El impacto económico que tienen todos los festejos populares en todos los pueblos de la comunidad autónoma en particular es tremendo, hay una gran afición. La charla, con el portavoz de la Fundación del Toro de Lidia, Chapu Apaolaza al frente, congregará a personalidades del mundo de la tauromaquia como Carlos Martín Santoyo, director de Grana y Oro, o José Ralozano, director de Comunicación de las Ventas. Pondremos a disposición de los ponentes, a los que agradecemos también que asistan a estas jornadas, pues una visita turística porque queremos también que la gente que viene de fuera conozca mejor nuestra ciudad. La ponencia comenzará a las seis de la tarde en el Auditorio de Cultura de la Junta, en la calle Nicolás Castellanos. Además, la Diputación se engalanará con los carteles de todos los sanantolines de campos góticos y el Ayuntamiento celebrará una recepción esa mañana y una exposición fotográfica. Y no cambiamos de sector. El programa Taurina de Castilla y León Televisión Grana y Oro ha recibido un nuevo reconocimiento, en este caso en Sotillo de la Delada, en Ávila. Lo hizo el director del programa y destaca a Carlos Martín Santoyo, insistiendo en la divulgación de la tauromaquia como medio para defenderla. Una mención especial patrocinada por el Ayuntamiento de la localidad y que alcanzó su séptima edición. Entre los galardonados también se encontraba el ganadero de hoyo de la gitana y el matador Luis Gepet. La organización de la Muestra de Cine Internacional de Palencia continúa ultimando los detalles de su 29ª edición, que tendrá lugar, ya lo saben, entre el 28 de febrero y el 9 de marzo del año 2020. Por el momento ya tiene la imagen del que será su cartel anunciador. Es este que están viendo, es un trabajo elaborado por el diseñador gráfico palentino Daniel Martínez de Castro, de MDC, Diseño Gráfico. Nace como un homenaje al potencial del cine para implicar a los espectadores en una realidad paralela y mágica. Y más cine, un total de 37 cortometrajes competirán en la sección oficial del Aguilar Film Festival, que se va a celebrar el día 3 de diciembre con la entrega del Águila del Oro al director Javier Féser. Hasta el día 8 se van a poder ver 14 producciones españolas, que recibirán cada una, por cierto, 300 euros en concepto de pago por selección. Los trabajos seleccionados provienen de rincones de todo el planeta. Había opciones todavía mejores, pero el bombo se portó muy bien con el becerril. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al tiempo que dedicamos al deporte dentro del informativo. Comenzamos hablando de la Copa del Rey, después de la histórica hazaña que lograron la pasada semana. Los jugadores, la directiva, el cuerpo técnico, todo el club del becerril, tenían el domingo por la mañana ese sorteo para saber cuál será su rival en diciembre en la Copa. Un primera. ¿Quién ha sido? La Real Sociedad. No cabía un alma más en el rescate. Var elegido por el becerril para seguir el sorteo de la eliminatoria de la Copa del Rey y hoy convertido en centro neurálgico no solo del club, sino de todo el pueblo. Con 700 habitantes, yo creo que está bien, ¿no? ¿Dónde hemos llegado? Viniendo a becerril, ser el pueblo más pequeño en jugar la historia de la Copa del Rey, pues es una cosa impresionante y desde becerril sentimos mucho orgullo. La ilusión se palpaba en el ambiente, se reflejaba en las caras, con los nervios a flor de piel, especialmente con la llegada del momento clave. Becerril. Y aunque cada uno tenía su preferencia, la alegría se ha desatado al conocer el nombre del rival. Real Sociedad. Un sueño hecho realidad, jugar con un primera. Todos los partidos van a estar más igualados y eso hace que sea una competición más bonita, así que, bueno, esperemos que vaya bien y podamos pasar de ronda. Sufriremos mucho, correremos mucho detrás de la pelota, pero bueno, luego disfrutaremos del momento que hemos vivido. Aunque no hay por qué dejar de soñar. Fíjate, cuando digamos que el becerril ha jugado contra la Real Sociedad, cuando digamos que el becerril ha eliminado la Real Sociedad. Nosotros vamos a ir a disfrutarlo lo primero y a competir lo mejor posible lo segundo. Desesperamos en la balastera, con los brazos abiertos. Esos son los principales objetivos, llenar la balastera y disfrutar de la oportunidad que el fútbol ha dado a esta pequeña localidad palentina. ¡Aplausos! Seguimos hablando de fútbol porque este fin de semana no les ha ido demasiado bien, ni al Palencia Cristo Atlético ni al becerril. Doble derrota palentina que le aleja en el caso del Palencia Cristo Atlético del playoff y al becerril le acerca al descenso. Los capitalinos siguen sin ganar a rivales directos en la lucha por el playoff y así es complicado poder meterse entre los cuatro primeros. Ante el Numancia B acabaron perdiendo un partido en el que cometieron errores puntuales en las dos áreas. En la propia, concediendo un gol precedido de una contra y un mal despeje. En la ajena, desperdiciando tres claras ocasiones de gol. Cometemos un error grave como el otro día en Ávila y nos ha costado el partido, ni más ni menos. Ellos son un buen equipo, transitan muy bien de medio campo para adelante, tienen calidad arriba y si les regalas te penalizan. Y nosotros para meter un gol tenemos que generar... Pues no lo sé, pero nos gustaría ver el partido en todas las ocasiones que hemos tenido. El becerril apenas tuvo tres días de descanso tras el histórico partido copero ante el Urraca. El Tor de Sillas, que siempre juega los domingos, lo adelantó al sábado. Buena manera de felicitar a los morados por el éxito. Cada uno juega con sus armas y poco, hay que decir. En el campo, 4-0 los dos últimos goles en el descuento y los dos primeros muy protestados por los morados por fuera de juego y falta. No siendo buena la actuación arbitral, tampoco fue la del equipo morado sin apenas energía. Y si en el fútbol, salvo por el sorteo, en lo estrictamente deportivo no fue demasiado bien, en baloncesto tampoco, porque después de siete victorias consecutivas, los de Carles Marco, el chocolate estrapa, cayeron ante los de Sergio García, Leyma Coruña. Sucumbió al chocolate estrapa, al poderío físico y a la intensidad de Leyma Coruña, que ganó a los palentinos 82-76. El mal inicio, los de Carles Marco se fueron al descanso 8 abajo, 47-39, condicionó los minutos siguientes. Valencia compitió aún así hasta el final y tuvo opciones de ganar el partido, aunque al final, los de Sergio García se llevaron el encuentro. A nivel individual, Cachinas con 13 puntos y 19 de valoración fue el más destacado. Dos años anotó 9 puntos capturando 11 rebotes, firmando buenos guarismos ofensivos Georgensen, Larsen y Jasaitis. De esta manera, el chocolate estrapa pasa a coliderar la Leporo, empatando en la primera plaza con otros tres equipos, Valladolid, Palma y Guipúzcoa. Y también estuvo muy bien por un lado, porque al fin y al cabo tuvimos a la selección española, ni más ni menos, femenina de baloncesto en Palencia, pero por otro lado el partido se vio algo empañado, porque hasta cuatro jugadoras importantes abandonaron la concentración durante el fin de semana para poder descansar y volver con sus clubes. Así que en Palencia no podemos disfrutar de ellas. Palencia volvió a responder llenando el pabellón para ver a la selección española en su enfrentamiento ante Francia, con la que volvía a caer por 58-65, como ya ocurriese días antes en Zamora. Palencia estuvo a la altura, las jugadoras españolas también, pero la Federación Española no tanto. Se hablaba de que un partido entre las dos últimas finalistas de la Eurobasket no era amistoso, pero a la hora de la verdad el técnico dejó fuera de la convocatoria y de la concentración a cuatro de sus estrellas, Laila Palau, Silvia Domínguez, Laura Nichols y Marta Sargay. Palencia no se merecía ese feo, aunque apoyó como nadie a la mejor selección femenina de cualquier deporte en nuestro pabellón. Hasta aquí el tiempo que dedicamos por hoy en El Informativo, pero ya saben que después, la jornada a dos horas del mejor deporte local y provincial. Conocemos a continuación el pronóstico del tiempo. En la provincia el frío y las brumas y las nieblas matinales serán mañana protagonistas en la jornada de mañana durante las primeras horas del día. Lo vemos con detalle, no obstante. Poco a poco el temporal de nieve va remitiendo en lo que a la provincia de Palencia se refiere, aunque mañana la jornada será muy fría, especialmente en el norte, donde las mínimas caerán en algunos puntos hasta 8 grados bajo cero. Por la mañana predominarán los cielos cubiertos y habrá brumas y nieblas matinales. En la comarca de Boedo Ojeda cielos totalmente cubiertos, al igual que en la Valdavia y en la Vega, donde las mínimas serán muy frías, habrá heladas matinales y se podrían registrar hasta 4 grados bajo cero. En tierra de campos también se desplomarán las temperaturas mínimas, con 3 grados bajo cero, heladas matinales y cielos cubiertos a lo largo de todo el día. En las localidades situadas en el entorno de la Laguna de la Nava, el viento soplará flojo de componente suroeste. Predominarán las nieblas matinales que se irán disipando a medida que avance el día. También en el sur de la provincia y en la comarca del Cerrato, las temperaturas mínimas bajan. Las máximas serán frescas, no superarán los 9 grados. En la capital, Valentina, una situación similar, cielos parcialmente cubiertos, con 8 grados de máxima y mínimas que caen hasta los menos 4, por lo que habrá heladas matinales. Y de cara a los próximos días se suavizan las temperaturas, pero regresan las precipitaciones a toda la provincia. Ya puedes navegar por el Canal de Castilla con tu perro. El barco Juan de Omar ya es un recurso turístico amigo de los animales. De esta forma y cumpliendo unas sencillas premisas, viajar con nuestra mascota es más sencillo. Conoce el Camino de Santiago y surca las aguas del Canal de Castilla, ahora también con tu mejor amigo. Visitar la Cueva de los Franceses es un viaje a las entrañas de la Tierra. Una experiencia donde se puede comprobar cómo el agua es capaz de crear estas bellas formas. Situado en Revilla de Pomar en pleno Geoparque de las Loras, se puede visitar de martes a domingo. Las reservas se pueden hacer en el teléfono 659-949998. La Diputación Provincial de Palencia les invita a conocer los productos amparados por la marca Alimentos de Palencia, compuesta por 159 miembros y 567 productores palentinos. Pueden descubrirlos en las tiendas de Alimentos de Palencia, en la estación de Renfe y en la Villa Romana La Olmeda. También lo pueden descubrir en la web alimentosdepalencia.com No hay tiempo para más, así nos vamos. Ya saben que regresamos mañana en los horarios habituales. Que pasen buena noche, que sean felices. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.